La muerte del líder político del movimiento islamista palestino Hamas, Ismail Haniyeh, en un bombardeo en Teherán imputado a Israel, conmocionó el miércoles Medio Oriente. Con banderas palestinas, cientos de iraníes se concentraron en las calles de la capital Teherán para condenar el asesinato del dirigente, que había viajado a Irán para asistir a la ceremonia de investidura del nuevo presidente Masoud Peseshkian. Es muy triste para nosotros que nuestro querido invitado haya sido martirizado bajo nuestro gobierno, en nuestro suelo. Es muy triste. Las facciones palestinas convocaron a una huelga general y marchas por todos Isjordania el miércoles para protestar por la muerte de Haniyeh. Varios palestinos en la branja de Gaza dijeron que el líder político de Hamas había alcanzado el martirio debido a la forma en que fue abatido. También hubo marchas multitudinarias en Pakistán, Marruecos, Túnez, Irak y Yemen para protestar por el asesinato y señalar a Israel como responsable. Le decimos al gobierno sionista israelí que la respuesta será contundente, ya sea por nuestra parte, por parte de la resistencia popular o por parte del eje. Hamas forma parte del eje de resistencia, un conjunto de grupos alineados con Teherán, como el libanés Hezbollah o los rebeldes hutíes en Yemen. El asesinato de Haniyeh, sumado al del jefe militar del movimiento libanés Hezbollah en Beirut, Fuad Shukur, el martes, y del cual Israel sí se hizo responsable, atiza el temor de que la guerra en Gaza, que está por cumplir diez meses, se propague en Oriente Medio. Numerosos países como Brasil, Qatar, China, Rusia o Turquía condenaron la acción y alertaron del riesgo de empeoramiento y extensión del conflicto. La Unión Europea instó a todas las partes a evitar una escalada, mientras que Estados Unidos matizó que no prevé una escalada inminente. No creemos que una escalada sea inevitable, y no hay señales de que una escalada sea inminente, pero también he dicho que seguimos la situación muy, muy de cerca. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que los ataques contra Beirut y Teherán contra líderes del movimiento chiita Hezbollah y de Hamas representan una peligrosa escalada. El primer ministro de Qatar, un país mediador junto con Estados Unidos y Egipto, para alcanzar una tregua y un acuerdo de liberación de rehenes entre Israel y Hamas, señaló que la muerte de Hanijé pone en entredicho todo el proceso de mediación. De momento Israel declinó hacer comentarios, mientras que Irán declaró tres días de luto oficial.